Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en División Noticias vamos a hablar de la visita de la Ministro de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a Tucumán. Enauguró la sede regional de la Policía Federal en un acto que además ha presentado el programa de acción para combatir el narcotráfico, un programa promovido desde su campaña por el actual presidente Mauricio Macri. Y también hoy hablaremos de deportes porque San Martín no puede ganar en lo que va del torneo federal. Anoche no pudo con Concepción Fútbol Club, Santos y Cuervos empataron 0 a 0 y la Ciudadela, como vemos, estuvo colmada. Los hinchas se retiraron disconformes con el rendimiento del equipo. Por supuesto, también estará todo el fútbol grande en División Noticias y el resto de la actualidad deportiva. Los esperamos, como siempre, a partir de las 20 en Canal 8. Gracias.